Mi vida diaria es coser, coser y coser. Cuando tenía 14 años descubrí completamente mi identidad. Y mi mamá me apoyó mucho, mucho, mucho. En ese sentido porque es un paso duro y difícil. Yo empecé la enfermería con, si más no recuerdo, tenía como 17 años casi ya. Pero ya era así como soy. Pero bueno, eso me puso en muchas trabas. Yo no me gradué ya que sufrí, como para decirlo de una manera, discriminación laboral. La homofobia que está presente en casi todos los lugares. Aunque sea erradicado, está presente todavía. Porque yo biológicamente y en papeles, como me decían ahí, era hombre. Mi sexo era masculino y no podía ser como me gusta ser a mí. No podía dejar el pelo largo porque iba contra la ética. No podía vestirme de mujer porque yo era un hombre. El uniforme tenía que ser de varón. Si se frustra la persona y dice por qué, si aquí cada cual tiene que ser como es. Y aquí lo que tiene que importar es que haga bien su trabajo y que haga las cosas como es. Y como quiera ser, es su problema. Pedí mi baja, vine para aquí para mi casa. No trabajé más, no me pude graduar la licenciatura. Un año me faltaba. Pensé que se me iba a acabar el mundo y yo no sé hacer más nada, pero no. Giramos en el mundo de la costura, que es lo que hago hoy actualmente, con mi pareja. Nos ha ido de maravilla.